Es muy importante, señores, que nosotros poblemos una data inicial de la base de datos. Las bases de datos no empiezan vírgenes en un sistema. Hay muchos registros que cuando usted recién instala la aplicación ya vienen llenos. Entonces vamos a configurar algo que se llama un SIDER. Un SIDER es un alimentador de bases de datos. ¿Para qué nos va a servir ese SIDER? Para tener una data inicial. O sea, que cuando mi aplicación arranque, ¡pum! No esté una hoja en blanco. Por ejemplo, yo puedo hacer ahí daticos de prueba. Y como nosotros vamos a estar borrando y creando las bases de datos muchas veces ahora, porque le vamos a hacer unas transformaciones fuertes que no admiten migración. Pero es importante que tengamos el SIDER. Entonces, para crear el SIDER es fácil. Vamos a crearnos dentro de la carpeta data, vamos a crearnos una clasecita que la vamos a llamar SIDDB. Entonces, venimos aquí a nuestra carpeta data. Ah, bueno. Un error que he cometido. Cada cosa que yo he hecho, le voy a hacer un commit. Un commit me garantiza que si yo le hago un daño al proyecto, luego me pueda devolver. No es bueno uno hacer y hacer y hacer código sin commit. Entonces, hagamos nuestro primer commit. ¿Cómo hacemos un commit? Aquí en Tienes Flutter, entonces venimos acá en la casita donde dice Changes. Y en Changes, vea que en ese momento le he metido 79 archivos al sistema. Y no le he hecho commit. Un error, debía haber hecho commit antes, se me había olvidado. Entonces, simplemente vamos a decirle aquí, el commit le coloco una numeración. ¿Qué he dicho yo? Completar la base de datos. Complete database. Cualquier cosa, una cosita que me diga, es que yo hice tal cosa. Y simplemente le voy a decir, yo le puedo decir simplemente commit all. Es lo mínimo. Commit all es que yo lo marco y lo dejo ahí. O si yo lo quiero sincronizar, ¿qué significa sincronizarlo? Que lo hago y una vez lo subo al repositorio. Como mínimo hagan el commit all. Lo que pasa es que como uno sincroniza, si uno está sin internet o está lenta, se le demora. Usted hace commit, hizo commit, hizo commit, ya finalizó el día. Lo sincroniza con el repositorio. O sea, eso es como la recomendación que, eso es de las buenas prácticas que nos hacen en programación. Entonces, ahí tenemos, vamos a decirle aquí sincronizar. Y al decirle sincronizar, ya mandamos ese cambio al, lo dejamos en el repositorio y queda disponible. Es más. Listo señores. Ahí tenemos ya nuestro repositorio. Seguimos. En ese orden de ideas, ah bueno, les dije que íbamos a hacer un alimentador de base de datos. Entonces, a esa clase la vamos a llamar seed divide. Entonces, en la carpeta data, donde tenemos la clase data contests, vamos a adicionar una nueva clase. Y la nueva clase la vamos a llamar seed divide. Y ahí tenemos nuestra clase. Y esta clase seed divide, ah bueno, va a empezar a, aquí hay un código que está hecho. Pero se los voy a explicar. Vamos a construirlo a mano y luego lo vamos, y luego ya copio y pego como quedó para que vean. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito que la base de datos utilice una conexión. Este seed divide va a meterle datos a la base de datos. Él necesita instanciar la base de datos. Pero entonces aquí vamos a explicar lo que es la inyección de dependencias. Entonces, nosotros no le vamos a meter la base de datos como una instancia dentro de la clase. Sino que vamos a, que esa instancia de la base de datos nos llegue por el constructor. Y eso se llama el inyector. ¿Me explico? Si yo le creo un constructor a esta clase, city, ¿cómo se llama mi conexión? ¿Cuál es la clase que me da conexión a la base de datos? Data contests. Entonces, voy a crear una clase. Voy a involucrar aquí en el constructor un objeto que llama data contests. Y lo voy a llamar simplemente el context. Y dice, pero coño, ¿pero dónde vas a llamar eso? Eso me lo llama cuando yo cada que instancie esta clase, automáticamente me va a venir con la base de datos ya marcada. ¿Cómo hacemos que eso funcione? Le voy a decir aquí control punto y le digo que me inicialice este campo. Ahora, el estándar antes utilizábamos la palabra dis. Ya el nuevo estándar dice, recomienda que no estemos llenando donde es de todo lado, sino que a los atributos privados de la clase le coloquemos un underline. Entonces, un underline. Entonces, cuando yo le digo underline context, ¿qué significa? Que ese es el atributo privado. Entonces, le estamos diciendo que al atributo privado le vamos a llevar ¿qué? Le vamos a llevar lo que venga inyectado. ¿Y dónde configuramos esa inyección? Desde hace rato la hicimos. ¿Se acuerdan de esta clase por acá? Que era el archivo startup. En el startup nosotros hicimos esto. Addatabcontest, datacontest. ¿Qué significa eso? Cualquier otra clase que llame el datacontest en el constructor. Por ejemplo, esta, automáticamente él va a saber que le tiene que mandar la clase y yo no tengo necesidad de inyectar esto. ¿Eso para qué me sirve? Eso me sirve para luego yo cambiar el modelo de datos rápidamente sin necesidad de tener que hacerle todo un cambio arquitectónico a mi aplicación. Ahí tenemos. Ahora, en esta clase de datacontest vamos a tener un método asíncrono. Y el método asíncrono vamos a crear un metodito que se llame, vamos a tener un método que se llame sit. Los métodos asíncronos se supone que todos tienen un apellido que es el apellido assign. O sea, todo método que sea asíncrono le vamos a colocar como sufijo al nombre las palabritas assign. ¿Y eso qué nos sirve? ¿Qué es asíncrono? Y ahorita les explico para qué nos sirve que sea asíncrono. ¿Qué es lo primero que hacemos en este método? Le decimos a nuestro, si yo veo aquí a Underline, automáticamente que me acuerdo. Ah, eso es un atributo, eso es un atributo, es un atributo privado. ¿Por qué aquí lo tengo? ¿Qué es Contest? Es mi base de datos. Contest tiene una propiedad que llama Database. Y la propiedad de Database tiene un método que llame Ensure. Pero no es el que se toma uno de vitaminas, sino que es Ensure Create a Sync. ¿Qué garantiza ese método? Ese método garantiza que cuando pase por este punto, la base de datos esté creada. Es decir, yo puedo borrar la base de datos y correr el proyecto. Y él automáticamente me crea la base de datos. Pero este away, ¿por qué es importante ponerlo ahí? Porque como eso pasa tan rápido y la creación de la base de datos se demora un tantito, él tiene que esperar a que realmente cree toda la estructura de la base de datos. Después de que cree la base de datos, ¿yo qué hago? Yo ya puedo empezar a crear métodos en mi propiedad. Entonces voy a empezar con el primero. Voy a crearme un método que llame Check Property Ties. ¿Qué hará el método Check Property Ties? Crear los tipos de propiedades. ¿Sí o qué? Entonces vamos a crear aquí un método llamado Check Property Ties. ¿Y cómo garantizamos que haya propiedades? ¿Cómo sé yo? O pues, yo le digo, if. Si yo le digo, si, mira, mi contexto. ¿Cómo se llama la colección de propiedades? Property Ties. Y hay un método, hay un método Linky, que es el método Any. ¿Aquí qué le estoy preguntando? Si hay tipos de propiedades, Any, si al menos hay una. Pero si yo lo niego, ¿qué significa? Si no hay ninguna. Si no hay ninguna, ¿qué hacemos? Metámosle algunos tipos de propiedades ahí de verraquera. Entonces, ¿cómo lo adicionamos? Entonces, ¿cómo se manejan entity frame los datos? Yo no voy a hacer un insert, into ni avala. O pues, ¿cómo se hace? ¿Cómo se llama mi objeto? Mi objeto se llama Contes. ¿Cómo se llama la colección? Property Ties. ¿Para qué significa el verbo ad? Agregar. ¿Qué voy a agregar? ¿Una nueva qué? Un nuevo Property Ties. ¿Con qué nombre? El ID hay necesidad de mandarlo. No hay necesidad de mandar el ID porque es nuevo. Él me lo pone automáticamente. Agrégueme una nueva propiedad cuyo nombre sea... Apartamento. O apartment, si lo quieren. Ya los datos, como son los datos que ve el usuario, sí los manejo en español. Pero puede ser en español, en inglés, como quieran. Entonces, ¿aquí qué le digo? Adicione una propiedad llamada apartamento. ¿Ya la grabé en la base de datos? No. Pero no importa. Creemos los otros. ¿Qué otro tipo de propiedad? Y ya de aquí para allá, la imaginación de lo que a ustedes les dé. Entonces, aquí, casa. Aquí. Ahí está. Metámosle esos tres. Entonces, ¿cómo grabamos los datos en la base de datos? Ahí le dije, add, add, add. Pero hoy no he hecho la transacción. Para que complete la transacción, ¿qué le decimos? Es un método asíncrono. Le decimos await. A mi data contes. Perdón, a mi contes. Se llama contes. Await. Ah, bueno. Para que este método sea await, hay que marcarle asíncrono. Entonces, aquí le decimos que es una syntax. Y aquí le decimos await. Y en el contexto de datos, hay un método que se llame, en el contes, hay una propiedad que llama database. Y en la propiedad de database, hay un método que es el método. Me perdió. Ah, no. Es en el contes nomás. No es en el contes de la base. En el contes hay un método que se llama el método sayAllAsync. Parán. ¿Qué hicimos ahí? Adicionamos. Apartamento, casi negocio. ¿Con qué ID queda? Say changes. Así. Así. Ahí está. Entonces, ¿qué es este método? Si no hay tipos de propiedades, la primera vez que pase por ahí, ¿qué va a hacer? Va a crear los tipos de propiedades. Así como creamos tipos de propiedades, entonces también creemos unos propietarios y también creemos unos leases y también creemos de todo. Entonces, voy a copiarme estos tres. No tiene sentido que ya le explique el primero, entonces los otros son más fáciles. También vamos a chequear, ¿qué? Vamos a chequear propiedades, propietarios. Vamos a chequear arrendatarios. Y vamos a chequear propiedades. Entonces, esos tres métodos ya los tengo por acá. Ah, bueno, este ya lo tengo, ese ahorita lo borramos. Vamos a copiar esto. Y ya se los explico. Ahí está. Entonces, tenemos un método que se llama... Ah, bueno, es que este de cheque properties lo tengo doble. Venga, yo borro el otro que... Para que nos quede el que hicimos nosotros. Ahí está. Bueno. Todo pues. Entonces, esto ya lo hace uno por lógica. No tiene que adicionar los datos dependiendo de la lógica que tiene. Entonces, ya les expliqué el más fácil, que era el de tipos de propiedades. Ahora, vamos a chequear los propietarios. Entonces, empezamos con este método que es el check owners. Entonces, cuando él dice check owners, pregunta. En el contexto. ¿Hay propietarios? No, no hay. Entonces, aquí le digo. Ah, bueno. Entonces, aquí creamos otro método llamado owner. Ahí no está negado, ahora parece que están poniendo cuidado. Hay que negarlo, está mal en el documento. Arriba también toca negarlo. Todos están malos. Ahorita los arreglamos, sí. El único que está bueno es que acabamos de hacer. Pero no importa. Lo vamos arreglando. Entonces, empezamos aquí con owner. Entonces, él dice. Este método, como tiene que llamar más cosas, que le llama otro método, llamamos al leasing. Perdón, al property. O sea, este, check property, check owner. Check owner. Y venimos aquí al método check owner. Y el método check owner. Entonces, dice. Créeme el propietario. Con este documento. Con este nombre. Con este. Con esta cédula. Con. Con. No sé. Con esta cédula. Con este teléfono fijo. Con este teléfono celular. Y con esta dirección. Lo que estamos diciendo. Luego cree este otro. Y cree este otro. O sea, dice tres veces. Entonces, luego grave los cambios. ¿Qué nos queda faltando? El método owner. Y el método owner, ¿qué hace? Venimos aquí a nuestro método owner. Y en el owner le estamos pasando. Le estamos pasando. Cuando una línea es muy larga. Se recomienda. Que cada parámetro. Vaya en un único renglón. Otro estándar. Que lo vayan. Entonces, la debo partir así. Ahí está. Entonces, le estamos diciendo. A owner. ¿Qué le pasamos a la owner? El documento nombres, apellidos. Teléfono fijo. Teléfono celular. Pero simplemente al contexto. Adiciona un objeto. Ahí está. Y ese método. ¿Cómo lo estamos llamando? Y este método owner. Lo estamos llamando varias veces. Lo propio hacemos con el método de. De leases. Lo propio hacemos con el. Este es el de al leases. Este es el de. Ah, bueno. Y el de propiedades. Si es diferente. Porque en el de propiedades. ¿Qué le estamos diciendo? Cuando creamos una propiedad. Buscamos. Para crear una propiedad. Necesitamos. Un propietario. Y un tipo de propiedad. Porque si no. No nos deja las relaciones. Entonces. Para obtener un propietario. Buscamos en la base de datos. El primero. ¿Cómo buscamos el primero? Contexto. Punto. Owners. Punto. First of the fall. ¿Qué devuelve first of the fall? El primero. Y como ya pasó por ahí. Ya lo creó. Luego tenemos. Property ties. Buscamos el primer tipo de propiedad. Entonces. ¿Cuál va a ser el primero que metimos? Que fue. Apartamento. Entonces. Si observan. Aquí estamos ya metiendo dos propiedades. Adiciono una propiedad. Calle. Tatatal. En el poblado. De tal propietario. De tal owner. De un valor de 800 mil. Pregunta. ¿Por qué le adicionamos m al final? Porque es un tipo de datos decimal. Las constantes decimal. Hay que ponerles una m al final. Porque si no. Él cree que son un double. Las trata como double. No las trata como decimal. Listo. Entonces. Ahí está. Aquí. ¿Qué hacemos? Venga. Verifiquemos que todo nos haya quedado bien. Estamos. El cíder. ¿Qué hace? Checa los tipos de propiedades. Que si no hay propiedades. Las crea. Crea los tipos de. Crea los arrendatarios. Si no hay arrendatario. Los crea. Viene por acá. Esto. Las propiedades. Verifica las propiedades. Si no hay propiedades. Las crea. Verifica los. No. Contrato no creamos. Eso. Pues el. El cíder no tiene que crearlo todo. Pues simplemente crea. Las cosas más importantes. Lo mismo en propietario. Aquí lo mismo. Si la línea es muy larga. La recomendación es. Cada parámetro. Debe ir. En una línea. Bueno. Para que el cíder funcione. Hay que configurar una cosita en el startup. Hay que cambiarle algo de configuración al proyecto. Aquí vamos. Simplemente como le hicimos varios arreglos al cíder. Venga yo organizo la. La documentación. Venimos acá y reemplacemos aquí. Muestro para que ustedes no sufran cuando lo estén haciendo. Les quede ya de papayita. Actualicemos aquí. Lo bueno es que como estos documentos son en línea. Si yo lo modifico ya les queda. Les queda actualizado a ustedes. ¿Listo señores? Sí señor. ¿Las pilas que les estaba agregando una tabla? ¿Cómo lo hiciste relacionado con la comunidad? Aquí. La mostro. Buena pregunta. Mira que nosotros aquí tenemos un método que llama Chef Properties. Y el método Chef Properties dice. Adicione una propiedad. Y mira que interesante. Nosotros le mandamos el objeto completo. Cuando yo adiciono la propiedad. Les estoy diciendo de qué propietario. Y qué tipo de propiedad es. Cuando tú le mandas el objeto. Ya sabes cómo relacionarlo. Tú no manejas nunca los IDs. Eso es nuevo en Entity. En Entity. En WorkCore. Tú le estás diciendo. Que una propiedad. ¿Quién pertenece? Una propiedad pertenece a ese propietario. ¿Y qué tipo de propiedad es? Es de ese tipo de propiedad. ¿Ok? Bueno. Ahí vamos. Entonces. Para finalizar. Lo del SIDER. Tenemos que modificar. La base de datos. Y para modificar la base de datos. Pues para. Ahí tenemos que modificar. El otro archivo. Hay tres archivos de configuración importantes. En. Hay tres archivos de configuración. Siempre los R sin querer. Aquí el. El. Soluciones. Aquí está. Los tres archivos de configuración importantes. Son. El App Settings. Que ahí fue donde pusimos el string de conexión. El Startup. Que fue donde metimos la inyección de la base de datos. Y el otro archivo importante es el Program. El Program es por donde arranca la aplicación. Entonces vamos. Cada que arranque la aplicación. Vamos a decirle. Que nos utilice. Que nos ejecute ese método. De alimentar la base de datos. Entonces. Voy a reemplazar. Esa clase Program. La voy a reemplazar. La voy a reemplazar. Lo que hago aquí. Son casi lo mismo. Simplemente esta. Lo que hace. Es que cuando. Él. Él arranca por el método Main. Con el método Main. El AR. Construye el Host. Y luego en el Host. Ejecuta un método. Que se llama. Run Seeding. Y este método. Run Seeding. Lo que está haciendo. Es que nos está ejecutando. De nuestra clase Seeder. Nos está ejecutando. El método. Seed. Así. Y aquí cuando le pone la Wait. Es que espera que termine. Espera que termine la ejecución. De ese método. Ahora. Y por último. En el Startup. Nos toca. Crear una inyección. A ese. Alimentador. De base de datos. Entonces. Antes de esta línea. Que esa es de NBC. Le vamos a decir. Que inyecte. Y que ejecute. El Seeder. De la base de datos. Luego de esto. Voy a borrar. La base de datos. Vamos a ver. Si ahora si nos funciona. Por. Por comando. Voy a probar aquí. Que igual no me quedo. Con las ganas. Open. En. File Explorer. Y voy a borrar. La base de datos. Para que nos demos cuenta. Que si la crea. Como es. Y le ediciona los datos. Entonces. El comando es. Es. Dot net. EF. Database. Drop. Si corremos. Este comando. Dot net. EF. Database. Drop. A ver si no me hace quedar mal. Si no lo hacemos por el otro lado. Es que. Yo creo que me va a tocar. Reiniciar la máquina. Porque yo le actualicé. El Visual Studio. Y este demonio. Me va a haber quedado. Por fuera. Si no la puedo borrar. Por ahí. No importa. Siempre tenemos la. La doble de Girardot. Por acá. Entonces aquí. Es al revés. Allá le decimos. Aquí la sintaxis es. Database. Drop. Y aquí es al contrario. Aquí es. Database. Pregunta de examen. Por ejemplo. En el examen que yo les hago. Les pregunto. La sintaxis. Para borrar la base de datos. Válidas son. Les pongo esas dos. Y me invento esas dos. Usted me marca. Cuáles son las válidas. Listo. 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 Él me dice. Usted está seguro. El default es yes. Sí. Bórrela. Listo. Borramos la base de datos. ¿Sí o qué? Si usted se fija aquí. En el SQL Server Explorer. Y refresca. Si usted refresca aquí. En el local DB. Databases. Vea que ya no hay. My Leasing. Corramos el proyecto. A ver qué pasa. O pues. Corrí el proyecto. Sin base de datos. Y el sistema. Es tan berraco. Que me crea la base de datos. Y no solamente. Me crea la base de datos. Sino que me va a crear. Los registros. Que yo le puse en el CIDER. Y es muy importante. Tener esos registros. En el CIDER. El CIDER. Hay varios momentos. En que los vamos a cambiar. ¿Cómo estoy seguro? Yo que si está bien mi cosa. Si yo me meto aquí. A Owners. Ahí tengo. Uno. Ve. Pero ahí hay más. ¿Saben por qué? No. Hay un error. No. Yo le voy a decir. ¿Cuál es el error? No. El error fue que metimos en Owner y en Leaser. Los Leaser los metimos como Owner. Venga. Arreglemos eso. Ese error lo tenía yo. Cuando preparé clase. Y se me olvidó arreglarlo. Miren. Miren. Aquí el CIDER. Todo tiene. En sistemas no hay cosas misteriosas. No es Chucky que se nos metió. Mira. Cuando yo le digo aquí. Check Owners. En el método. Add Owner. ¿En qué colección lo estoy agregando? A Owners. Y miremos el método Add Leaser. Pero en el método Add Lease. ¿A qué colección lo estamos metiendo? Así que como son iguales. Me mató el Copy Pase. Aquí lo metemos. A la colección de Leases. No importa. Dejémoslos ahí como Owners. Que me queden más registricos. Aquí hay un error. Y aquí no es un new owner Sino que es un new Listo, ahí sí Ahorita arreglamos la documentación Tenemos un errorcito ahí Ah, pero es que yo quise hacer el error Para mostrarles cómo se arreglaba Todo es adrede Listo, ahí vamos Ahora, no importa que yo no le haya hecho menú Ah, pero en lugar no tengo controladores Pero aquí está, owners Ahí sí veo ¿Cómo me doy cuenta que sí me creó los otros registros? Pues puedo hacer una consulta a la base de datos Recuerden que nosotros tenemos aquí embebido Si yo le digo aquí refrescar Vea que él aquí en databases Él tiene aquí Yo le puedo decir aquí ¿Cómo es la cosa? En leasing, clic derecho Y le puedo decir new query Y ahora sí yo ya puedo lo que les gusta a ustedes Select asterisco From ¿Cómo se llama? Property ties Property ties Ahí está Corremos esta consulta ahí Tarán Vea que ya tenemos Apartamento, casa y negocio Y chequenlo con las otras salas Y está bien Señores Con eso completamos Con eso completamos el tema Del CIDER De la base de datos Señores, es todo por hoy Muchas gracias Si le ha gustado Dale dedito arriba Suscríbete al canal Activa las notificaciones Y nos vemos en la próxima clase Muchas gracias Y nos vemos en la próxima clase Y nos vemos en la próxima clase